La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llega a la Sala de Arte Miguel Enelira del 1 al 14 de julio, con 14 largometrajes de 10 países en esta edición. Miguel Minor Serrano, encargado de la Sala de Arte, hace la invitación al público en general para disfrutar de esta muestra, reflejo de inquietudes y preocupaciones sociales contemporáneas. Se presenta en la Sala de Arte Miguel Enelira la 71ª Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, con 14 títulos entre países como México, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Dinamarca. Uno de los primeros filmes que se presenta en esta muestra internacional es Nudo Mixteco, es un filme de Ángeles Cruz que narra la resistencia de los pueblos originarios, además de una película restaurada mexicana, una adaptación de Luis Buñuel, esos son como los atractivos que tenemos de los filmes en esta muestra internacional, además de que podemos observar también los problemas contemporáneos de muchas otras películas internacionales. Los invitamos para disfrutar de esta muestra internacional en la Sala de Arte Miguel Enelira, que pueden encontrar a través de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, ahí estaremos subiendo toda la cartelera con referencia a estos 14 títulos, y pues aquí los esperamos. La Sala de Arte Miguel Enelira se ubica en el Jardín Botánico de Tizatlán, no faltes. Para Ahora Noticias, Edith López.